Vamos a continuar con la presentación, vamos a hablar del enrutamiento estático, anteriormente hice el ejercicio de ruta estática, ahora solo parta la parte de la teoría. Las rutas estáticas del administrador de la red introduce manualmente cada una de las rutas, como ustedes vieron en el ejercicio, para que esta red se pudiera ver con esta, manualmente se digitaron las redes respectivas en el router que correspondiera. Ahora, visto de esta manera, nosotros podemos basarnos en la imagen de la presentación, Costa Rica a México. Si nosotros quisiéramos llegar desde este router a México, nosotros tendríamos que poner 172, hiperroute 172.16.1.0, con su máscara pleca 24 y con su próximo salto la dirección IP que estaría configurada acá. Para esto, acá claramente nos dice que tenemos que saber de antemano las redes de destino y su siguiente salto. Requieren más administración porque cada cambio en dicha red va a uno tener que intervenir como administrador. Acá nosotros tenemos textualmente hiperroute, red de destino, máscara de esa red de destino y el próximo salto. Acá nosotros podemos ver de que el próximo salto para que Costa Rica llegue a México es el 10.1.1.2. Comandos de verificación, show IP route, nos va a desplegar las redes que conozca ese router. Show IP route static, nos va a devolver solo las rutas que sean estáticas. Show running conflict, pipa include IP route, va a devolver solo las líneas del running conflict que coincidan con el comando IP route. Acá nosotros tenemos el ejercicio, ya previamente lo habíamos desarrollado. Vamos a pasar al enrutamiento dinámico. Nosotros vemos que ya Costa Rica, Panamá y México podría ser algo bastante tedioso estarlo poniendo con un enrutamiento estático. En el caso del enrutamiento dinámico, nosotros nos dice claramente que permite actualizar las rutas automáticamente sin cambios manuales. ¿Qué quiere decir? Que si esta red llegara a caer, todos los routers estarían enterados de que no se puede alcanzar de esta red. Se revisan utilizando protocolos de enrutamiento como EIGRP, OSPF, VGP, etc. Determinan la mejor ruta del destino bajo la configuración de cada protocolo. Ellos analizan distancias administrativas, métricas, anchos de banda o estados de enlace para saber cuál es la ruta más corta para llegar a su destino. Los protocolos enrutados, IPv4, IPv6, los más comunes, pero en el pasado existieron IPX o APOLTAC. Los componentes. Cada protocolo, en este caso de enrutamiento dinámico, necesita elaborar un cálculo y estos cálculos los hacen basados en un algoritmo. Muchos matemáticos, estos son con el objetivo de determinar la mejor ruta. Bajo estos algoritmos, nosotros tenemos que saber de que los equipos que participan con ese enrutamiento dinámico, utilizan mensajes para descubrir las redes de los routers vecinos. Por ejemplo, este router de en medio tiene tres equipos vecinos, dos routers y un switch, en el caso de switch de Panamá. Estos los estaría considerando como vecinos. Tipos de protocolo de enrutamiento. Nosotros tenemos protocolos de enrutamiento de gateway interior o denominados como IGP. En este caso tendríamos RIP, EIGRP y OSPF. El concepto de sistema autónomo, este es un número que utiliza en caso de IGRP y OSPF para identificar un segmento otorgado por un administrador. Y si hablamos de los ISP, cada ISP tiene un grupo de sistemas autónomos, los cuales la IANA con ICANN coordinan para que el uso sea de manera ordenada. En el caso de los IGP o protocolos de gateway extendido, tenemos VGP. En la clasificación, existen protocolos de amputamiento vector distancia o de estado de enlace. Nosotros vemos que en el caso, vamos a trabajar con esta presentación, del vector distancia, un vector lleva un sentido de orientación. Por ejemplo, si estuviera yo hablando del protocolo RIP y este router, quisiera alcanzar este router, el vector sería de 2, 1 por cada router que se atraviesa. Estado de enlace, en este caso, algunos protocolos como OSPF utilizan mensajes para crear tecnologías, las cuales van a permitir tener, digamos, un control de quién sería la mejor ruta o quién sería el equipo que va a suceder en el entorno de enrutamiento. En la parte de Classful y Classless, nosotros vamos a tener que reconocer que cuando hablamos de Classful, estamos hablando solo de flecas 8, 16 y 24. Cuando hablamos de Classless, nosotros ya no tenemos ese margen, nosotros podemos tener un fleca 9, un fleca 16, un fleca 24, un fleca 25, entre distintas clases de direccionamiento. La parte de convergencia es muy importante porque cuando existe un cambio de red o que se añade a una red, estos tienen que converger y actualizar la información a cada uno de los miembros para tener una tabla de enrutamiento uniforme. En la parte de métrica, nosotros podemos tener saltos en caso de RIP, ancho de banda, costo, retraso, carga, confiabilidad, así como AGRP utiliza el ancho de banda, más el delay o retraso, la carga y la confiabilidad para determinar cuáles son las mejores rutas. En caso de OSPF, el costo y el ancho de banda son vitales para determinar las mejores rutas. En caso de las distancias administrativas más comunes encontradas, podemos tener esta tabla en la que nos dice que 0 es directamente conectada, ruta estática es 1, así hasta llegar a un BGP externo de 200. Vamos a hablar de RIP versión 2, en este caso este protocolo de arrutamiento dinámico, este es un protocolo de estado de enlace, soporta classless, el algoritmo base es del Belmart 4, es fácil de usar, usa los saltos como métrica, estos pueden ser hasta un máximo de 15. Algunas características, utiliza múlticas para comunicarse con los vecinos, esta sería una dirección múlticas, si nosotros recordamos de 1 a 127, direccionamiento clase A de 128 a 191 clase B, y de 192 a 223 son las clases A, B y C, entonces de a partir de 224 ya serían usos más puntuales o definidos con ciertos regímenes como para lo militar, para lo científico, etc. Se envían actualizaciones cada 30 segundos, esto quiere decir que entre estos equipos van a pasar 30 segundos y ellos se van a mandar actualizaciones. Distancia administrativa es de 120, soporta VLSM, que es máscara de suminente, longitud variable, sumariza de forma automática, esto no es tan recomendable en algunos casos. Esta es la manera de configurar Repersión 2, ya lo vamos a ver a detalle, algunos comandos de verificación y vamos a trabajarlo con la topología. En este caso vamos a eliminar la ruta estática de ambos equipos y vamos a verificar que de PC0 a PC1 ya no hay comunicación, porque ya no hay comunicación, porque ya no hay comunicación, en caso de configurar Repersión 2, es fácil. Router, RIP, activamos la versión 2, do show IP, RIP, 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 RIP. Nos despliega esto, con la parte de Network, la dirección de red, nosotros ya estaríamos publicando nuestra primera red, ojo que el router solo va a publicar las redes que estén conectadas, lo podemos abrir con la palabra NET, y ya este router ya publicó sus dos redes respectivas. Pasamos al otro router, ponemos versión 2, activamos do show IP route connect publicamos las redes respectivas y con ello ya volvemos a tener comunicación de PC0 a PC1.